El boom latinoamericano cumple medio siglo. 50 años han pasado desde que Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, junto con otros autores latinoamericanos, encandilaran al mundo con su realismo mágico en los 60. A partir del lunes, este fenómeno literario será el tema central de un congreso que se celebra en Madrid y que coincide con los 50 años de la publicación de La ciudad de los perros, del escritor peruano. El objetivo es reunir a escritores y críticos, jóvenes y consagrados, para analizar, con la distancia que da el tiempo, un fenómeno cultural sin precedentes. Así definía la realidad de la literatura latinoamericana uno de los protagonistas del boom, Carlos Fuentes. Y hoy hay cientos de escritores latinoamericanos, cada uno con una visión particular del mundo, ya no hay una escuela que generalice o englobe a todo el mundo. En Borges se encontró al más onírico de sus precursores. Empecé siendo barroco, empecé siendo discípulo de Cancinos Ascensu, ultraísta, luego fui profesionalmente argentino, nacionalista, y ahora no, en un español más o menos intemporal y agiográfico. Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, Fuentes o Donoso son solo una muestra de las decenas de autores que llevan más de medio siglo consiguiendo que hagamos volar la imaginación y la razón, tal y como sugería Carmen Bacels, responsable de traer a España a muchos de estos autores. Solo la cultura, el conocimiento, el respeto por la calidad artística en la palabra es lo que nos puede salvar un poco de ese desorden en el que vivimos casi todos o por lo menos una gran parte de la sociedad. ¡Gracias!